Me quiero acercar A tu lado está Que el cielo sea real Y la muerte negar Quiero oír las voces Que anden eso hoy Cantando unidos Aleluya Santo, santo Poderoso Gran yo soy Al que es digno Incomparable Poderoso Gran yo soy Me quiero acercar A tu lado está Al mundo amar Y lo oscuro odiar El valle de huesos El valle de huesos El valle de huesos El valle de huesos Demonios Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder No hay poder Que pueda resistir Ante el poder Y la presencia Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Al que es digno Incomparable Incomparable Que la presencia El valle de hueso El valle de huesos Y la presencia Demonios suelen ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder y la presencia de él Na yo soy Él es el Na yo soy Aleluya Santo, Santo Poderoso Na yo soy Al que es digno Incomparable Poderoso Na yo soy Na yo soy El 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 Na yo soy